¡Eso es! ¡Y más mierda! ¡Eso es! ¡Por supuesto que me lo equipas! ¡Cerdo de mierda! Equipáselo todo. Mira, ahí hay un cerdo. ¡Ay! A ver, ¿qué me han dado? Dios, no era ningún sacrificio, eh. Joder, me están fundiendo toda la puta vida. Seguro la tontería. Los hijos de puta. ¿Quiénes? Los hijos de puta. Seguro sin entender por qué coño no corre, macho. ¡Oye! Buenos grititos, pega. Grititos Junior. Grititos. El grititos. ¿Pero cómo se llama en realidad este satánico? ¿Ira? Se llama ira. Creo que sí. Y esto es para niños. No es toda la ira que tiene acumulada. Es que está bien de... Irónico. ¿Cómo que no? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es imposible! Pues tómatela, cabrón. Ahí está. Ahora sí, trinca. Eso es. Ya estoy con la vida repletita. No puedo. No puedo seguir viviendo, Guayamo. Dios mío. Menudo pedo llevo. La ira está pedo. Mira, la va a liar, la va a liar. Lo sabía. ¿Cómo la ha liado? ¿Mielo? Ah, mucho mejor. Te saca el... En los juegos de niños nunca puedes morir. No debes morir. La muerte está prohibida para los niños. Ahí estamos. Ese... Ese ira. Ese ira. Cómo mola. Se merece una ola. Tres. ¡Cómo trincas, eh! La puta de oros. La otra vez. ¿Llegará saltando? Fijo que no. La puta de oros. Cómo trinca el ira. ¡Sálvame! ¡Sálvame recto! Mi afamado de recto. ¡Eeeh! Saltitos. Trepa como una ratilla. ¿Y ahora qué? Ahí trepando como una ratilla. La... Está todo verde. La... De no tomar el sol. No dice nada. No dice... ¡Esta puerta está cerrada! Muy bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Aquí hay esta mierda. A lo mejor... ¿Ya lo? No solo da volatines, sino que se salta un chirimbolo cada vez. ¡Increíble! ¡Dios! Dios mío, todo lo que puedes hacer. ¡Qué poder! Saca chispas incluso de la pared. Y ahí está, Gotowar. Pues muerte se llama. Y muerte bajará. A ver, se llama muerte. Ah, que se llama muerte el tío sidoso. Sí, es la muerte. En persona. La propia muerte. Toda ciclada. ¡Ven! Tendrá el hígado hecho mierda de tanto ciclo. Ya está, por fin puedo llegar ahí. No sé, espero que tirándome... Ah, mira. Pero me da igual, porque es muerte. No necesita hígado. Claro. Está muerto ya. Coño, va a necesitar. Y eso, pues consiste en ir haciendo misiones estúpidas que te mandan. Rollo todo. Todo es igual, pero para niños. Y doblado al castellano. Cosa que se agradece para los niños. Y nosotros que somos medio niños. Y vosotros que sois unos niños. Mira, más bichos de puta madre. Eh. Más gormitis. Más gormitis. Efectivamente. Más gormitis pa' la peña de pobeña. Todos muertos. Eh, vienen más. Parece uno de esos... Con el gatillo le puedes... Mira, al mostro guerrero. Toma, toma, toma. Mórete ya, cerdo. Si lo matas antes de que salga ahí de su sabernos. A los putos gormitis. Claro, porque soy... Estoy ultramazado. ¿Qué te crees? ¿Por dónde entró por aquí? Es la muerte y está ciclada. ¡Muerte! Acción. Acción cofril. Oh, has encontrado... Ver... Abrir las crónicas y ver el mapa. Muy bien. ¿Qué es esto? Pues muy bien. ¿Vagabundo? ¡Grebas de vagabundo! Greñas de vagabundo. Mira, si voy para allá hay otro jodido cofre. El cofre. El cofre. Y no... Hostia. Más bichos. Igual no me ven si voy por aquí. Efectivamente. Que se dediquen a matarse entre ellos. A mí que me dejen en paz. No quiero saber nada de su puta mierda. ¡Cuánto miedo! Ya está. Y no puede abrir el tipo el cofre. Tiene que abrirle unas manos y me... ¡Mira! ¿Qué te han dado? Superarma. Ah, una llave gigante. Ah, es la llave. La llave esqueleto esta. Mantén para invocar a polvo. ¿Qué te han dado? Se indicará el camino correcto, coño. ¿Qué ponía? El L este, ¿no? ¿Pero? ¿Será pega volatines? Multitud de volatines, USB. ¿Quién es polvo? Polvo, ¿qué ves? Ahora. Ah, o sea, que el cuervo este me indica el camino correcto. Tócate los cojones. Fíjate. ¡No! Murió. A tomar por el ojete el puto brevas. ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo saltas por ahí, tío? No me jodas que tú que dar toda la puta vuelta. ¿En serio? Ah, no. Ah, no. Y hace sus volatines. Lo propio. Claro. Multitud de volatines, USB. Adelante por las multitudes de grevas. No. Algo no entiendo. En el 1 podías volar. Directamente. ¡No, joder! Claro. En el 1 te daba una especie como de alas y volabas. Bueno, planeabas más que volar. Eso también lo tiene el Got of War. Claro. Todo es una copia de... Estos juegos se retroalimentan. Eso es el tema, que se retroalimentan. Se retroalimentan la puta bañada. Igual que el GTA que produjo una serie de movidas, pues esto es lo mismo. Son copias de copias de copias. Se retroalimentan para venderte una y otra vez exactamente lo mismo. Es lo mismo, claro. No te crees. Pero tú que te crees. Siempre aprecio de nuevo. Hay unas escaleras por ahí, me está indicando esta mierda, pero no sé dónde cojones será. A ver, Newell ya lo sabe bien. Bueno, a Newell de hecho se retroalimenta con sus cartas. Sí, con sus heces. Como sus propios cagados. Bueno chicos, y esto es el juego. ¿Ves? Para que veáis, le meten una llave por la boca y lo hace girar. Lo hace girar y... Y eso era la misión Zaka. Ahí está. Ahora ya lo sabéis. Estoy contento ahí, el muerte. Y ahora rompe un jarrón. Estoy contento más aún. Gaben, Newell, por los sueños que aún nos quedan. Gaben, Gaben. ¿Cómo sabe Gaben, Newell? ¿Cómo va pidiendo ahí compradme juegos si queréis tener la cuenta validada y poder usar mis putas cartas mogosas? Y eso. Y eso. Mira, todo para girar esa porquería. O sea, toda esta mierda... Que no es ni difícil para girar esa mierda. Pues paso que te lo pongan desde el principio, ¿no? Para que parezca que hagas algo en el juego. Aparte de ganar los mitis. Más que nada. Ya está. Y todo para coger esto. Muy bien. Ya me he puesto las calzas pollunas. Bien. Ahora que me diga... Que hay que hacer el... Puto bicho. ¿Qué hay que hacer? ¡Aaah! Me dice que hay que ir por ahí, el puto bicho. Corvo viriato. ¿Que por ahí no trepa el tío cerdo? No, parece ser que hay que subir por aquí. Y hacer esto. Pues sí, la verdad es que a mí me recuerda a los juegos esos que te regalan con los cereales. Ya no regalan juegos con los cereales. Ya sabes, la gente es muy ruin. No regalan nada. No, a ver, ahora no te lo regalan con los cereales. Ahora te regalan pelotas estúpidas. Ahora si quieres vas a la página web y te compras un juego gratis. Pues eso sí. También. Que ponzoña. Porque hay juegos... Que son incluso mejores gratis que pagando. Sí, hay muchos juegos gratuitos que son buenos. Son infinitamente mejores que los que te cobran. Sí. Y sin micropagos. ¿Pues eso? Pues eso, que el señor de la guadaña, Máximo Guadaña, se va yendo. ¿Llevas trincando? Multitud de porquerías. Mira, se me lo ponen ahí para que no lo coja y la hostia. ¿Yoló? ¿Qué animaciones? ¿Qué animaciones? ¿Qué? ¿Estamos tontos? Sí, sí que puedo ir para allá. Ahora. ¿Y más Got of War? Sí. Muy bien. ¿Y ahora? Acción. Acción. Muy bien. ¿Qué se ha abierto exactamente? ¿Esto? Esto se ha abierto. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Dónde ya estaba? Aquí ya ha estado. Pues esto es. Esto es el juego. Veamos qué encuentras. Y ahora le trae un pene de goma. ¿Encuentrarás algo? Como bien ha dicho él antes. A ver si encuentras algo. Eso. Dios. Es sorprendente todo. A ver, los gráficos están guays y todo eso. Sí. Pero es como... Muy sin sorbo todo. Esperas. Esto que están todas las plataformas, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que esté en Play 3 y todo eso. Pues esto es, chicos. Si os gusta esta porquería, pues lo compráis. Y si no, pues también. Pagad, pagad. En el caso es darle dinero a Gave. ¿Qué dinero? Dar dinero a toda esta puta gentuza que hace porquería. Chusma. Que hace porquería, infecta, repetitiva y... Y que no sé por qué se creen que nadie se cansa de esta mierda. Ok. ¿Cómo sacas esto a relucir? Pues tendrás que abrir la puta puerta de alguna forma. Tú lo has dicho de alguna forma. Aquí también hay un cofre que puedo coger y no. Y el mando no deja de vibrar todo el rato. Pero todo. Eso sí, va al mando. Que no lo hemos dicho. Mando va estupendito. Vecinito. Qué gitano. Dios, no le he dado ni siquiera. ¿Qué son las pelotas esas? No sé, pelotas. Marda. Lo que sea. A la mierda. A ver... ¡Veloz! Y se pone ya sola, ya. ¿Para qué más? Bueno. ¿Y ahora me abren el cofre? No, solo medio cofre. Estupendo. Ahora podrás saltar por ahí, ¿no? Qué va. Ahora necesitas hacer la otra parodia esta. Pero claro, ¿cómo se hace? No podía decir el pajarraco ese. ¿Cómo se hace? Puturru de fuga. Esto dudo que pueda romper nada. Pues, sabía yo. Ya sabía yo. Que no iba a ser todo tan fácil. A lo mejor... Pues eso es lo que tienen estos juegos. Que luego te quedas encallado con sus putos minimierdas. Y no sabes al final lo que hostias que hay que hacer. Pues si todavía fuese tirar para adelante y matar. Ya, pero nunca es tirar para adelante y matar solo. Niños no quieren tirar para adelante y matar. Solo quieren hacer puldes. Quieren ver colorines, ver ciclados... Y esto ha sido suscribiros, dulces la mantecosa.